Leo Messi no pasa su mejor momento con el FC Barcelona. El conjunto catalán lleva unas semanas sin demostrar su mejor nivel, aunque en lo personal el argentino se encuentra mejor que nunca. Hace unos meses fue padre por primera vez y ahora cuenta con su propia línea de ropa y sus nuevas botas de la marca Adidas. Siempre quería tener los botines que usaban ellos y poder tener los míos propios para mí es algo muy lindo porque sé que van a haber muchos chicos jóvenes que también lo van a querer llevar y eso está bueno. Y es que al argentino le volvieron a preguntar por Cristiano. En este sentido Messi aseguró que no compite con el portugués. Es una pregunta que ya contesté muchas veces. Nosotros no jugamos para yo ser mejor que él o él mejor que yo. Nosotros jugamos para intentar conseguir lo mayor título posible como dije antes a nivel de grupo. Las comparaciones y esas cosas es una cosa que arma el periodismo. Nosotros no tenemos una queda. Aunque Sique reconoció que el máximo rival del Barça, el Real Madrid, se encuentra en un muy buen momento. Lo vi y nada, demuestra lo fuerte que está el Madrid en estos últimos tiempos, ganándonos nosotros en Copa, en Liga, ahora metiéndose en cuarto. Sabíamos que cualquiera de los dos que pasase iba a ser candidato a ganar la Champions por la plantilla que tienen los dos equipos. Y bueno, era una eliminatoria muy pareja y pasó al remarejo. Messi está muy concentrado con el Barça. La próxima semana juegan un partido que marcará gran parte de la temporada. El equipo catalán recibe al Milán y los Blograna deben remontar la eliminatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!